Está cortada la calle de nuestra historia y cerrada la circulación Mis sentimientos se atascan en las rotondas y chocan contra tu razón Y ya no pasan las cosas que antes pasaban entre los dos Y la noche huye, huye de nosotros y hace frío en el colchón Y como una catarata de sueños perdidos, de versos vencidos De piedra y cristal, oye cae sobre mi mirar Tu mundo y el mío, las luces que nunca veremos brillar Cae, 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 cae Se escapa el aire que antes nos alimentaba y se va el calor Después de todo caímos como cualquiera en el mismo error Yo que pensaba que siempre sería tuyo mi corazón Y se quedan huecas, huecas nuestras manos tan vacías de ilusión Que como una catarata de sueños perdidos, de versos vencidos De piedra y cristal, oye, oye, oye cae sobre mi mirar Tu mundo y el mío, las luces que nunca veremos brillar Caio